¡Kabuki! ¡Coches! ¡Hola! ¡Mira qué coche va por la carretera! ¡Es una pequeña grúa! ¡Apárcate! Hoy le mostraremos cómo ayudar a los coches rotos. ¿A quién debo llevar al taller? ¡Este jeep! Agarramos las ruedas. Y levantamos el coche hacia arriba. Ya que no puede moverse ahora. Necesitamos bajar el coche a la plataforma. Algunos coches se pueden transportar de otra manera. Levantamos las ruedas delanteras. Y las traseras giran solas. Y tú, ¿has visto grúas reales en la calle? Este coche definitivamente la necesita. El conductor de la grúa verifica si el coche averiado está fijado bien en la plataforma. Esta grúa se lleva el coche que se ha aparcado en el paso de peatones. Eso está prohibido. Algunos coches suben por la plataforma. Otros se levantan con la grúa y se aseguran con cables. Las grúas trabajan incluso en invierno, ya que los coches se estropean en invierno aún más. Y estos coches se transportan levantando las ruedas delanteras. Mi grúa de juguete también deba aprender a hacerlo. Lo entiendo todo. Estoy listo para ir a trabajar. Justo el teléfono está sonando. ¿Pero dónde? ¿Otra vez lo he olvidado en el coche? Va así. No puede moverse. Como si se hubiera quedado sin fuerzas. Está parado y no se mueve. Entiendo. Tengo dos grúas. Una pequeña. Y otra enorme. Puedes medir a Basi con la cinta métrica y decirnos cuánto mide de largo. ¿Cuántos centímetros? Tomo la cinta métrica. Basi. Basi. Espera. Ajá. A ver. Te voy a medir. Diez centímetros. Diez centímetros. Esta grúa es demasiado grande Creo que tú irás a por Bazzi ¡Horra! Y yo estaré esperando en el taller ¡Bazzi! ¡La grúa ya está en camino! Voy a extender el gancho y tú agárrate ¡Ajá! Un poco más Me he fijado ¡Vamos! Cualquier cosa que le pase a Bazzi Aquí podré arreglarlo Tengo un taladro Alicates Destornillador Llave Y martillo ¡Hemos llegado! ¡Grúa! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Sube la plataforma! ¡Espera la próxima llamada! ¡Sí! Y a ti te vamos a revisar ¡Jijiji! ¡Jijiji! Debería bajar así, para dentro Y entonces las ruedas girarán ¡Pero parece que algo se atascó! ¡Intenta no moverte! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Me haces cosillas! ¡Jijiji! 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 ¡Estás mejor! ¡Un ojo está sucio! ¿Lo ves? ¡Necesitamos lavarlo! Así Y tú, no olvidas lavarte por la mañana Es muy importante Echemos un poco de aceite de motor ¿Cómo crees? Ahora podrá ir ¡Venga, Basi! ¡Funciona! ¡Mocas! Es hora de volver al garaje Y repostar O igual tendremos que llamar la grúa otra vez ¡Estamos aquí! Y en tu casa ¿Tienes una grúa de juguete? Asegúrate de llevar todos tus coches al taller Para hacerles una inspección Nos vemos la próxima vez En el programa Kapuki Coches ¡Hasta luego!